¡Era más fuerte que yo, más guapo que yo, más lindo que igual era! ¡Era más fuerte que yo, más guapo que yo, me odiaba de qué manera! Porque la novia que tenía sudado me había mirado la luz entera ¡Ay! 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 Era más fuerte que yo, más guapo que yo, más lindo que yo, bandera Siempre en la televisión, y para variar, estaba la noche entera Yo me quedé impresionado, tan coordinado, y como si no existiera La gente se equivoca el dinero, regala la fama y la gente cualquiera Y no tengo la culpa, seguro que no la tengo yo ya No tengo la culpa, no tengo la culpa, no tengo la culpa ¡Vuelva a domingo! ¿Este es la que ustedes? ¿Tú y si no hay interés? ¿Tú y si no hay interés? ¿Tú y qué te pasa? Es que tú no ves por dónde caminas, este es el tibonado Yo no tengo el medicina, mira, no tengo la culpa Son cosas que no consigo, si es que a ella tú no le gustas Si quieres salir conmigo Y no tengo la culpa, no tengo la culpa, no tengo la culpa, no tengo la culpa ¡Ay! Y no tengo la culpa, ni la culpa ¡Ay! Espira tú no le gustas Si quieres salir conmigo ¡Repítelo ya, Díaz! No tengo la culpa, no tengo la culpa Espira tú no le gustas Gracias.